¿A qué me ríen? En el bien clavado, soltando las penas en un mar, brindando por su amor, ¿a qué me tiene abandonado? Sibiendo tequila por vida, y sacudirme hacia el dolor, ¿dónde estás bendita? ¿dónde te has metido? Abre un poco el corazón, déjame amarte corazón, ven y sácame este bar. Y estoy clavado, y estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!